BAYONETA y RIVI Bayoneta y RIVI ¿Por qué están Bayoneta y RIVI arriba? Lo más probable es que el Bonache vaya a RIVI No, va a Bowzer Bowzer y entrará WIFI Van a ir a ver Se cambia... Va a usar entrar WIFI Ahora sí, ahora sí está bien Vale, gracias Van a campo... 6 Vamos a ver, este combate va a ser... A mí ver entrenar WIFI siempre me parece muy divertido Es un personaje muy... Los combos que tiene con Nair Sí, me parece muy divertido Es muy difícil de usar una muy buena Bueno, yo intenté usarla, pero... Es muy técnico, te pide No tiene nada de rango No tiene sentido Porque tiene tan poco rango Pero a mí me gusta La gente le hizo hate cuando salió A mí me gustan sus combos de esos que he llegado a ver con el hype Sí, sí, se puede Muy jodido hacer estas mierdas, pero... Y de pasar a Nair a Ash más Eso, moralmente exactamente Con el primer golpe del Nair, y luego metes el Aksman Sí, sí, sí Ahí mismo, Bow White está pateando muy bien Muy bien, la verdad, está... Usando a... Con ese... Con ese rango de tether grab que tiene casi Más que de... Pues Nair, pues... No sé por qué él no ha usado así a... Si Ryu, precisamente cuerpo a cuerpo Es un personaje peligrosísimo Yo creo que ha sacado Bowser Por lo fuerte que ha ido con él en Teams En Teams, ah, bueno, hombre Si la ha llegado a ganar a Robo ahí Con su Bowser, ah, pues no lo joder, qué bien No, no, pero... Se ha quedado a solas contra Bola en Robo Y... Ya ha podido Ole Pues sí que lo... Sí que lo usa bien, entonces No, no es lo mismo, Team También no es lo mismo que... Está claro Pero bueno, aquí... Se lo lleva con, no sé... Aftrow a... Con el Koopa No hay... No hay complicación alguna Eso es... Barra libre Vamos a ver si... Cómo Goku ahí Consigue quitarte la stock A ver, tiene la... El... Ah, pero ya se le ha ido La respiración profunda Aftrow... Ah, no hay ganas Dame a por... Mira, ahora podría... Muy... Ah, no le ha dado a la Switchpot del Aftmash Pero eso es una... Eso es un buen setup Esperar a que se desentierre Y cuando se desentierra Le mete ahí la... Las manos por el culo Por ejemplo Ahora un F-teal De... Yo creo que a lo mejor Bonacho también va a buscar Hacer un frame base Y que... No, 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 no Ahora mismo ya no Puede grande Sí, y el upper... El upper... El buyer creo que es frame 5 O sea, son ataques rápidos Pero lo peor no son las hitbox Creo que las hitbox del buyer Entrenado with it La Switchpot es más pequeña que la del fire O el buyer de Zelda ¿Sabes? O sea, la Switchpot Es como meter un fire o un buyer de Zelda De lo difícil que es Que no es un personaje Es... 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 Es complicado Tiene muchas canadas Sí Pero bueno, también También tiene sus ases en la manga Como todos los personajes Fire... 30% de diferencia Forward throw A pelotita Casi le entra ese sol Y hubiese puesto ya En una situación muy peliaguda Pero... Ya va estando en porcentaje de kill Ah... Nuestra Sebacker Sebacker lo hubiese... Lo hubiese... Si... Lo hubiese... Ajusticiado Intenta haber tenido la cinta A esa smash O, esa smash Muy buena leída Con invencibilidad en la... En el caparazón Sí No iba a poder atacarle... Desde arriba no iba a poder atacarle ¡Bowser! ¡Bowser! Lo bueno es que... También tiene... Como una especie de pequeña windbox Que te aleja un poco... Eso es Y a veces... Desde la tierra Exactamente Si no... Bowser... Por fin es un personaje Sí porque... El resto de Masses... Era una pedazo de mierda En Brawl se deslizaba así Ah, es verdad Sí Y tenía todos... Todo lag Sí, todo, todo Era un personaje que no podía... Bueno es que... En Brawl... Más de la mitad de... Pero que no se podían usar de ninguna manera Casi Porque... Este entre lo que cabe... La gente se queja... Pero estaba más equilibrado que nunca En Brawl... Yo el que más jugaba era Ike Ike era un... Mid-tier de centro Sí que entraba así una palanca... Ike no se deslizaba... Además cuando la daban... Sí... Ike... Yo tengo entendido que se podía usar... Entonces... Pero lo que más he visto... Eh... Sonic... Era un... Creo que es un mid-tier también... Pero se puede usar... Y Snake era top-tier... Snake, Mar... Gidi... La partea es muy aburrida... Si no... Tira una nada... Tira una nada... En general el juego en sí mismo era muy defensivo... Pero bueno... Me lo ha clavado con el... Para Campo Ataya... Este mapa yo creo que beneficia a Wifi... Hasta de la forma... Si... Aunque ten en cuenta que con un... Site B... Lo puede subir... Llevar arriba... Y hacerle... Matarlo antes... Una gran diferencia... Porcentaje... Un porcento... Un porcento... Das Attack... Recordemos que la partida anterior... Sí igual... Empezaba Godwild con ventaja... Y... Aún así... Quitarse a Bowser de en medio... No es fácil... Porque es el personaje más resistente del juego... Y pesado... Ahora sí... Ahora sí... Entonces... Aunque tenga 138... Siendo además... Campo Ataya... Podría haber... Uy... Esa patada de pressing catch... No creo que consiga volver... Sí, sí que puede... Porque... Sube bien... El problema es la hitbox... Solo tiene una hitbox lateral... Los aros... Por arriba te pueden limpiar... Pero... Upthrow no se lo lleva... Carga ese... Ahora debería... Debería cargar... La... La respiración profunda... Debería cargarla... Sería una buena idea... ¿Ese throw no lo mata el balón? Uy... Uy... Casi... Oh, muy bueno... Se ha soltado... Se ha soltado... Y... Que la invencibilidad se le ha pasado... Ha pasado antes... Cuando tiene mucho porcentaje... La invencibilidad... Agarra al borde... Dura menos... Eso sí... Exactamente... Entonces... Cuanto menos porcentaje tiene... Más dura... Y cuanto más... Menos... Ahora está jugando más serio... Gold White... Creo yo... Sí... Está jugando bien... Está espaciándolo bien... Diciendo... Notas el que es a mí... Monstruo... Ahora... Partido 80 ya... El upthrow... Sí... Siendo incluso... Campo de batalla... Porque... El upper de Bowser... Uy... Era un spike eso... Buen upper... El upper... No... El upper de Bowser... Mete muy duro... 60% ya... Sí... Esto pinta bien para... Gold White... Me está gustando muchísimo de su entrenado... Uh... Muerto... Uppthrow a Nair, 36, creo que tenia a 0 cuando lo ha cogido, que puta locura. No lo han dado todos los golpes. No lo han dado todos los golpes. Es como, me recuerda al Down Smash de Peach en el melee, que te cogia y te... Más de 30 o sea. Oye, el de estar recortando toda la ventaja que tenia de upthrows. Es que Bowser te puede empezar a coger a 0 y hacerte solo upthrows hasta que te acabe matando. Es una cosa muy loca lo de su upthrows. Literalmente porque a 0 ya tiene como. Yo creo que con Hsaltan jugando de demás. Ah, efectivamente. Yo decía, debería haber jugado más seguro de esto. Es que Bowser para gimpearlo tampoco lo veo como muy bueno. Yo con el fire si lo veo. Puedes, pero es la unica acción que te queda y luego... Incluso por detrás hay gente que lo tienes por debajo. Y le golpea el fire. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si haces el escudo, puedes quitarle el A. ¿Al fire? Sí, sí. Ah, sí. Bueno, Bowser ahora mismo en top, Nairo. Lo usa, ¿no? A su Bowser azul. Sí. O sea, el último torno no lo ha sacado, pero... Sí, no, Nairo... Pero a 70 se mataban, o sea, yo iba perdiendo las partidas. Hacía un graph. Y todo el mundo... ¡Bum! A ver... Hyped. Pero la gente le da hype solo porque es Nairo. Y Nairo para mí es mi... Es mi player favorito. Es un auténtico artista. Yo creo que MKLeo, MKLeo con 16 años está ya ahí. MKLeo también, eh. ¿X6? Está envejecido tío, parece más mayor. Mi papá este tiene 10-20. Sí, sí, sí. Muy bestial, eh. Coger y decir me voy de México a Estados Unidos. A cuál es más. Sí, igual que hizo 0. Ese fuego que no le ha llegado a golpear. Y bueno, anda. Qué buen setup con la bolita. Esos setups con... Y quita 25%. Si te da con los dos golpes, te hace la ruina. Y de momento... 31. O ese Up Smash no lo matan. Y no va a morir. ¿Se suicida? No, lo tenía todo pensado. Pero sí, eh. Ha sobrevivido por ser Bowser ese Up Smash. Porque tiene un... Un bomba brutal. Ahora intentaría golpear con la Up. Con el F-Tilt. Yo creo que ya Goku ahí tiene que acabar con la vida. Sí, y ese Up Smash, si lo llega a leer la GetUp normal, lo hubiera matado. Ahí está, Up Smash. Es como, casi... Que sale a la misma velocidad que el D-Mark. El Up Smash de Dragway Fit. Lo que pasa es que la Hitbox, el tamaño es diminuto, eh. En cambio, el D-Mark es un rectángulo. Te coge... Le ha hecho un Up Throw, ¿no? Mientras hablábamos, le ha hecho. Le ha hecho un Koopa. Y a justiciado. Esa Best of Trio o Best of Fight. Ah, no, ya está. Sí, era Best of. No, ya está.